¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en Abordo del Misterio. Hoy vamos a hablar de una leyenda potosina llamada La Leyenda de la Dama Enlutada. Esta leyenda tiene que ver con los taxistas y más o menos ocurrió por estas fechas. Ocurrió en octubre, o sea que realmente no falta mucho tiempo para este mes. Fue a principios de los años 80 y el libro apareció por primera vez en 1984. Se llama Leyendas Potosinas de Mariano Aguilar. En este libro Mariano Aguilar comenta que tiene relativamente poco de que ocurrieron estos hechos en San Luis Potosí. Así que tuvo que haber ocurrido, no sé, en 1983, 1984. Porque el autor dice que tiene muy poco tiempo de haber ocurrido esto. El protagonista de la leyenda es un hombre llamado Abel Morales. Taxista de profesión. Abel Morales, pues obviamente salía por las noches a buscar clientes. Estamos hablando del 83, 84, cuando no existía ninguna aplicación para solicitar taxi. Hoy tenemos a Didi, tenemos a Uber, que si necesitas un taxi, pues lo llamas a través de una aplicación de celular. En aquellos tiempos, pues obviamente no existía nada de esto. Y la única manera de conseguir un taxi, pues era salir a las calles y hacerle la parada. Dice Mariano Aguilar en su libro que esto fue cercano al Día de Muertos. Así que tuvo que haber sido como por octubre. En esas fechas, si ahorita aquí en Antizapán de Zaragoza, que es donde yo vivo, se siente frío. Allá en San Luis Potosí es terrible el frío del invierno. Ya me ha tocado estar por allá en estas fechas. Y allá pues obviamente hasta puede caer nieve, ¿no? Así que esto ocurrió por octubre, más o menos. Se habla de que Abel Morales había salido por la noche a trabajar. Había salido a buscar obviamente clientes y que no había tenido suerte. De hecho, se había arriesgado y había viajado más allá de sus límites. Y había llegado por donde se encuentra el Panteón del Saucito. Ya tuve gusto de visitar en alguna ocasión el Panteón Saucito. Entonces por ahí andaba. Y exactamente entre lo que es el Panteón y la Iglesia del Saucito, hay una pequeña calle que los divide al Panteón del Templo. Y ahí es donde aparece una dama enlutada, una mujer de negro, que le hace la parada a Abel. Abel se detiene. Sube la mujer a su vehículo. Y ella le dice que la va a llevar a un templo. No recuerdo el nombre del templo, la verdad. Y ya era bastante tarde. Y Abel Morales le dice, Oiga señora, pero pues a esta hora ya el templo debe de estar cerrado. Y ella le dice, Sí, ya sé, pero mi intención no es ingresar al templo. Yo lo que quiero es regresar a sus puertas. Entonces Abel accede, se dirige hacia el templo. Y él trata de hacerle plática a la señora, pero la señora siempre se mantuvo en silencio. Abel comprendió que la señora estaba, pues, rezando, estaba haciendo sus rezos. Y ya no la molestó más. Llegan al templo. La señora se baja del taxi. Se dirige a paso lento. Llega y está en unos... Está rezando. Ahí permanece unos minutos rezando. Regresa al vehículo. Regresa al taxi. Le dice, ahora me va a llevar a otro templo. Abel comprendió que se trataba de una manda. De la visita de las siete iglesias. Y entonces él la accede, ¿no? Y la lleva a otra iglesia. De igual manera, cuando llegan a la segunda iglesia, la señora se baja del taxi. Se pone a rezar a las puertas del segundo templo. Regresa y le dice, ahora me va a llevar a otro. Y así la lleva a siete iglesias diferentes. Y en la última le dice, me va a llevar de regreso a donde yo me subí. O sea, al Panteón del Saucito. Y Abel Morales acepta. Ya estaba muy cansado. Se moría de sueño y de frío. Y le dice a la señora todavía. Le entrega una carta y una medalla. Y le dice, pero ¿qué crees, señor? Que no traigo dinero. Pero le voy a dar esta carta y esta medalla. Y va a ir con mi hermano, licenciado Mario Palomares. Palomares, para que le pague lo que se le debe. Abel Morales recibe la carta y la medalla. Y las guarda, ¿no? No discute con ella. Yo creo que hoy en día a cualquier taxista que le diga, pues yo no te voy a pagar, pero tienes que ir a esta dirección a que te paguen. Obviamente no actuarían de la misma manera como lo hizo Abel. Yo creo que cualquier taxista se pondría violento, ¿no? O agresivo. En cambio Abel acepta la medalla y la carta. La recibe, la guarda. Se dirige nuevamente hacia el Saucito. Y cuando se orilla para que la mujer baje, resulta que la mujer ya no estaba. La mujer había desaparecido. Abel no logra entender qué fue lo que pasó realmente. Se le hace muy raro. Dice, pues sí, estoy cansado, tengo sueño, pero por muy cansado y por mucho sueño que tenga, yo creo que hubiera escuchado cuando ella abrió la puerta del taxi y se bajó. El hecho es de que Abel ya de ahí se va para su casa y a pesar del cansancio que sentía, no logró dormir porque para él era sumamente extraño lo que había vivido, ¿no? Al día siguiente, Abel amanece muy cansado, muy fatigado. Su esposa se alarma porque se veía muy mal. Lo lleva al médico y el doctor le dice, no se preocupe señora. Lo único que tiene su esposo es que está realmente muy fatigado, muy cansado. Abel Morales toma descanso por tres días y al tercer día ya se siente mucho mejor. Recuerda que, pues debe de ir a cobrar ese dinero al licenciado Mario Palomares, que tenía sus oficinas en el centro de San Luis Potosí. Entonces se dirige una mañana hacia el centro de San Luis, busca el despacho del licenciado Mario Palomares, pide entrevistarse con él, lo recibe una secretaria y de mala forma o de mala gana, pues lo recibe y le avisa al licenciado Mario Palomares lo que está sucediendo. Lo recibe Mario Palomares y le dice, ¿qué se te ofrece? Abel le dice, es que hace unos días llevé a tu hermana a diferentes iglesias, me entregó esta carta y esta medalla que tiene su nombre grabado, una medalla de oro, que al reverso tenía el nombre de socorro. Entonces el licenciado Mario Palomares es sorprendido, toma la carta, comienza a leerla, revisa la medalla, también se da cuenta que es auténtica, y entonces le dice, mira, te voy a pagar y te voy a dar un extra, te voy a pagar una propina, pero mi obligación es informarte, decirte que mi hermana falleció hace tres meses, y pues por lo que entiendo, mi hermana anda penando, y bueno, ya la ayudaste a cumplir su manda, porque la llevaste a siete iglesias, entonces cuando esto se lo informan a Abel Morales, se sorprende, le da mucho miedo, y entonces ya no quiere ni siquiera recibir el dinero. Se va de ahí, se lo cuenta a su esposa, y al poco tiempo, Abel Morales muere de espanto, se murió del susto que esto le provocó, el hecho de saber que había llevado a una muerta a siete templos diferentes, entonces ahorita en esa temporada invernal, bueno, todavía falta un poquito, pero sí, este, se me viene a la memoria, siempre que tengo que manejar de noche, se me viene a la memoria esta leyenda de la dama enlutada, sobre todo cuando hace frío, como ahorita, que llovió y baja mucho la temperatura, pues me hace recordar esta leyenda potosina, que curiosamente, hay una historia muy parecida, casi idéntica, casi calcada de esta, pero se supone que ocurrió en los años 50 en la Ciudad de México.